Últimamente he escuchado esta canción, no paro de escucharla, me flipa, va así. Tú me ves a la deprimedad, saber que ha besado así, otro más, no, te quiero compartir, te quiero solo pa' mí, ¿me entiendes? Me duelen hasta los dientes. ¡Uuuh! ¡Opa! Dime por qué te fuiste, escucho esta canción y me pongo más triste, porque aunque te fuiste, es pura reponerme. No puedo más, mi corazón partiste.